Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Alien Isolation Bienvenidos a todos los amantes de la saga Alien a este nuevo juego Bueno, nuevo juego para mi, este ya lleva unos cuantos años en el mercado Pero bueno, la verdad es que tenía muchísimas ganas de probarlo Ya que en su momento no pude, no se si fue por PC o porque no tiene dinero para comprarlo Pero bueno, la verdad es que me encanta la saga Alien Si que es cierto, yo tengo que reconocerlo, que aunque sea fan de la saga Tengo que decir que hace muchos, muchos años que no me veo ninguna de sus películas Va a decir, hace muchos años que no me reveo una película suya Las últimas obviamente son las más nuevas Me vi Prometheus, además bastantes veces, por la que me la sé casi de memoria Y la segunda que ahora mismo no recuerdo como se llama, sinceramente Pero bueno, era la que iba justo después de Prometheus Así que venga, vamos a jugar a Alien Isolation en este nuevo juego de Survival Horror Porque realmente es un juego de historia, pero también obviamente tenemos aquí al compañero Alien Que es una más... vamos a comenzar partida Vamos a ponerlo en fácil y seguro que hay que iniciar partida Vale, perfecto Esto vamos a ponerlo tal que así Vale, y adelante Y nada, os lo he dicho, bienvenidos a este juego En el que si sois fan de la saga Alien O de si el monstruo Alien, pues eso, os va a molar bastante, la verdad Así me servirá para recordar un poquito todo, ¿vale? O sea que supongo que seguirá la historia de las películas ¿Vale? No sé en qué momento se trata Y como he dicho, hace mil años que no me veo las películas Pero la historia, a grandes rasgos, la tengo por ahí, ¿vale? Informe final de la nave comercial Nostromo Informa a la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Me mola que hayan puesto su voz O sea, la voz real de Informa a Ripley Ripley Última superviviente del Nostromo Fin del informe Alien Isolation De primera, tengo que decir que juegos de este estilo me cagan, ¿vale? Me, 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 no, coño Son de, de, de horror Terror Miedito Y a mí, pues, el miedito no me gusta Pero porque lo paso mal, no por otra cosa Que la pela Es sobre tu madre Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? A Z-Retipoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Vamos Yo y otro ejecutivo Y tú, si quieres Mira, Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando en la región en la que desapareció La sigues buscando ¿No es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens Si decides acompañarnos Tal vez Así puedas Pasar página Gráficamente mola Gráficamente está muy bonito Vale, creo que ya empezaríamos a jugar Si tengo un lío de nombres Es que para qué O sea, en serio No sé actualmente qué era La 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 Nostramus Sebastopol Tengo un lío de nombres y de cosas en la cabeza Vale Acabo de salir de nuestra cápsula de sueño Ya podemos muernos, vale Usa teclas de movimiento para caminar Me conecto Está guay Luego el sistema de guarda No me acordaba Manda Ripley Ok, explora la Torrens Ok, pues explora la Torrens Vale Fíjate No se puede fumar en un avión Pero en una estación espacial Sí se puede Vístete Vale Pues vamos a vestirnos Pues Termino el de acceso Está guay Que sea todo así tan Manual Sabe, tan retro Porque esto Tener en cuenta que Bueno, esto realmente Está ubicado en el futuro Esto para guardar, ¿verdad? Sí A ver Venga Sobreescribimos Compañeros Sobreescribimos Vale Aquí podríamos Ah Voy a buscar Vale Piezas Cinco Ah, mire Si le diera la R Recogemos todo Bueno, está perfecto Una revista de moda La verdad es que me vale verga Esto es para apagar simplemente la pantalla Estos son todos los que estamos aquí Creo que sí Estamos Berlín Conor Samuels Taylor Y Ripley Sí, vale Pues Nos vestimos Vale, pues aquí es un momento íntimo En el que se está vistiendo Me gustaría saber cómo vamos vestidos realmente Pero mira, por lo menos se nos ven los pies Y oye, bastante aceptable, ¿sabes? Que normalmente cuando tú miras hacia abajo En un videojuego No te ves los pies Y si ves los pies suele ser bastante falso No sé qué más ponía Bueno, creo que ponía nada más Vale, eso es para ducharnos, ¿verdad? Bueno, un poco absurdo que nos duchemos ahora Es que os explico Antes he estado nada Simplemente testeando un poquito, ¿vale? Testeando un poquito cómo iba el juego El tema de sensibilidades y todo eso Por eso esta parte más o menos me la puedo conocer Justo por aquí Vale Ya está A partir de aquí ya no sé más Simplemente estaba testeando controles Tema Sensibilidad Un poquito de todo, ¿vale? Tema gráfico Que fuera bien a nivel de grabación Vaya Vaya por Dios Hostias Habla con Taylor Perfecto Pues vamos a hablar con Taylor De momento vamos a ver si nos podemos habituar a esta nave A ver si somos capaces de memorizarla Para saber Si podemos llegar a conocerla entera Vale, tenemos que ir al puente Vale, tenemos que ir a la enfermería Samuels, vale, tenemos que girar Vale, dos a derecha Y uno a derecha Vale Justo por aquí era, ¿verdad? Justo por aquí era Vale, dos a derecha Uno Ah, no puedo Ah, sí, simplemente se había pillado Vale, uno a derecha Vale, dos derecha Por aquí más o menos lo pone con cartelitos De momento no son Ah, mira, está de aquí De momento nos parece todo súper desconocido Pero bueno Hola amiga Amigo Yo no necesito dormir tanto como vosotros Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrance Esta nave está bien cuidada Si te fijas es un modelo muy parecido a ¿La Nostromo? Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería en naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? ¿No está acostumbrada a viajar? Puede que el ir al sueño sea demasiado para ella Vale, lo he dicho Se había abierto la puerta No sé por qué Por el viento o lo que sea Y nada Simplemente pues eso Vale No quería tampoco Quitaros eso Oh Sebastopol Lo he dicho No quería quitaros la cinemática Ni la historia ¿Vale? Porque quiero Hostias Quiero que la disfrutéis Igual que yo Y pues Compañeros Vamos Samuels A ver Os digo Creo que Samuels es el robot ¿Vale? Porque en toda expedición hay un robot Al menos en Alien Y parece ser que en este caso es el Es el androide Porque eso de que No sé No duerma tanto como nosotros Dice Dice No necesito dormir tanto como vosotros Ok amigo ¿Vales? Ok Ok bro Está guay Está bien hecho Está bastante guay Vale Vamos Oh La torrens está en muy buen estado Para ser de la clase M Capitana Cuando la compré Estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años Y muchos arreglos Para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Vamos a atacar Lo he visto Yo he entendido Que su contacto Es el Mariscal Weights ¿No? Contactaré con Sebastopol Y organizaré el aterrizaje con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe Señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor ¿Cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Factor de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto Capitana Que guay Veréis la aproximación En los monitores Vamos a poner el informe Dame un segundito Capitana Voy a ver aquí Todo lo que hay Uy Que guapo Que voy a tratar el espacio Y que solo me siento Aquí arriba Coño Vale ¿Dónde está el informe? Vale ¿Dónde está el informe? Ah, ya lo hemos cogido Vale Logro desbloqueado Despierta La Sebastopol Podemos verla ya Pon los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Si te parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque Está dañada Ahí con la Torrens No puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Plaza 20 de Sinclair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Tampi, Wey, Mariscal, Colonial de la Estación Sebastopol Temos un problema bastante grave en plaza Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Acaciones externas no funcionan Necesitamos que mantenga un mensaje de auxilio Hmm Que guapo Como molan los trajes, tío A nivel de época o de año Está en el 2100 y algo Si mal no recuerdo, vale Ah, tiene que dar un pequeño paseíto espacial, ¿sabes? ¡Dios! ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien, Taylor ¡Aquí está más falta! ¡Aquí está más falta! ¡Aquí está más falta! ¡Aquí está más falta! Pescoc full Tego ¡Precruanks el pulso! Ancha Ayax Ajax A nivel de, bueno De tematización está bastante bien Porque no se ha escuchado nada de cuando estaban fuera Simplemente lo que se escuchaba en cada uno de dentro O sea, lo que escuchaba cada uno dentro Ya sabes que en el espacio al no haber aire, pues no hay sonido O sea que el sonido se desplaza a través del aire Si no hay aire, pues no hay sonido Vale Vale, el casco está intacto Vale Vale, se acaba de abrir esta puerta Busca ayuda Ok No sabemos que ha pasado Vale, vamos a cambiarnos para ir mucho más cómodo No sabemos que ha pasado con Taylor Ni con Samuel, pero bueno A ver, vamos a ver Ah, que guapo, como se pone mi traje ahí Fíjate, bueno, realmente son iguales También han cambiado mucho Se supone que son Sí Han pasado entre un y otro Supongo que 15 años, ¿vale? Porque esto es lo que lleva, digamos, desaparecido O aislado Todo esto Así que sí, 15 años de diferencia entre un traje y otro Usa los puntos de registro Para guardar tu progreso Manualmente si Ah, bueno Te avisarás si hay enemigos cerca Vale, pues Guardamos Está guay así, ¿eh? Está chulo, tío Supongo que si hay algún enemigo cerca No me dejará guardar Supongo No estoy de todo seguro Vale, vamos a intentar Usar lo menos posible el mapa No vale, no vale, pero el mapa, ¿verdad? Vale, no, perfecto Me gusta Oh Vale, podemos correr Pues nada Exploremos Tenemos que buscar ayuda No sé, cajas ¿Otra vez aquí? Sí, otra vez aquí Vale, hemos vuelto al mismo sitio Vale, entonces por la derecha Tenemos que meternos por esa pequeña escotilla ¿Vale? Sí, ya que esto está cortado Pues por la escotilla ¿Puedo agacharme? Ah, esa es la C Vale Vale Vale, pues a la derecha Ok, amigo Ok ¿Y ahora? Vaya Ah, vale Por aquí Hostia, pues fíjate que no he visto este Joder, este pedazo de luz roja ¿Sabes? Habrá dado la casualidad Que justo de mirar para la izquierda Vale, solo empleados Pone aquí Employer Ah, no, esto no es Employer, empleado Creo no No sé Vale, podemos ir corriendo, ¿verdad? Sí ¿Esto se puede abrir? Vale Hostia, que susto Coño Tío, me quita la vida Así por toda la cara, tú Susto Vale Vale Vale, me he caído por aquí Perfecto Una bengala Perfecto Vale, mantén cupo Para abrir el inventario Y a ver A ver, aquí Ah, para ir Para activar Vale Ah, vale Podemos tirarlo Vale Se agacha demasiado ¿No creéis? Siempre Siempre Tú Siempre Sabes Working Joe What? Puta de venga Tenga Puta de venga Este tiene Máximo Supongo, ¿no? O sea, las bengalas Se te acabarán Supongo Vamos a ir corriendo Ah, pues por aquí Ya hemos ido O sea, hemos ido No, pero no se puede Pasar por aquí Vale, y piezas Podemos cogerla La hemos cogido Perfecto Vayamos atrás ¿Y ahora? Oh, wey A ver Vale, pues Tendremos que dar la vuelta Porque por aquí En principio No se puede No No se puede Daremos la vuelta Vale, vale Perfecto Se escuchan ruidos Se escuchan de hecho Como Oh, Dios mío Como mueve la cabeza Vale, ha tirado la venga La verdad Si, la ha tirado Vale Compuesto B No se que Vale, pues nada Se escuchaba música La había apagado La vuelta a encender Y ya no se escucha Pues F Es que ya me dirás tú, ¿no? El miedo que tiene que tener Ahora mismo aquí la muchacha No es nave que lleva Sin dar noticia Ni Olvidados Fuck La verdad Que no Mantente Keep out Mantente fuera Usa terminales para actualizar Tu mapa Usa tabulación Vale Eh This Life For No se que pone aquí realmente Esto aquí abajo no entiendo Rep Rest No se Vale Tomorrow Mañana no tiene futuro Mañana Sin futuro Y ya pone help No funciona nada Compañero Vale, me ha hecho que pulse F A ver Vale Ah, tenemos que darle el pulsado Está guay El tema de controles así en plan tipo Retro, ¿sabes? De la época Mola mucho Vale, esto para reabastecer el generador Supongo Sí Terminal de acceso Sebastolink Si busco las provisiones A ver Se puede ver otras cositas He movido las provisiones Se despide Apagadlo todo A ver ¿Esto está en español o está en inglés? Ah Corto Vale Ok Ah, mira, pues guarda Pues guardemos Ah Estaba leyéndose de arriba Vale, el tema de Era como un registro Ahora ya se puede abrir, ¿verdad? Ah, restablece la energía Todavía no Pero no le he dado ya a esto Vale, lo que suena es esto, ¿verdad? Sí A ver, parece ser que no puedo guardar Todas las veces que quiera Sino simplemente cada X tiempo Busco un modo de suministrar energía a la puerta Vale, al principio le he dado a eso Y eso no ha funcionado Iremos hacia abajo para Bueno, no sé Pues para ver si podemos encontrar algo, la verdad A ver estas puertas Introducir el código El cual no tengo ni idea Perfecto Voy a realizar la corriente Aquí puedo hacer algo con esta pantallita No puedo hacer absolutamente nada Esto está cerrado Cerrado Tracer la corriente Pero tiene que ser la que arriba, entonces Olvidados Sí Tracer la corriente Pero si ya la he restablecido en principio, ¿no? A ver Sí, diría que sí A ver si hay algo por aquí Yo qué sé Nada Ah, mira El código es 0340 No te preocupes Vale Si buscas las provisiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas A la vista donde cualquiera podría llevárselas ¿Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer para conseguirlas? Las he conseguido en uno de los Ah, las he escondido Uno de los almacenes Te está difícil Blablabla Vale Necesitamos agua En fin Vale, 0340 Perfecto 0340 Pues sí Justo por allí Vale Es este Yo he llegado por esa Vale Ah, no, no Perdón Me he confundido Vale Vale 0340 La verdad es que el sistema es un poco extraño No me voy a engañarte Vale, aquí tenemos la zona de suministros Una jeringa Un esquema Lo podrás ver en el menú Has encontrado un esquema Usa Q para acceder al menú de Ah, mira Es para Sí, una receta Ok Menú radial Para como veis Para Para fabricarlo Falta este Que esto es Componente adhesivo Vale, pues eso es lo que falta Ok Pues No sé Qué demonios pasa A ver Busco un modo Vale Pero Aquí hay una escalerita Que es por la cual hemos venido Y ahí no creo que vayamos a poder hacer nada Allí Me he puesto que hay una caja o algo Aquí A solicitar el mapa Vale Vamos a solicitar el mapa Vale A ver si hay algo por aquí Que podamos ver No Para que es un poco F que no tenga la linternita Para guardar Vamos a acercarnos Para que todo lo que podamos Terminar acceso Ya lo tenemos No sé Voy a darlo de nuevo Me parece un poco extraño Sinceramente Restablece la corriente A las zonas de salida Muy bien, gracias A Que tiene que darle Tiene que confirmarlo Vale F F por mí, chavales Se escuchan como golpecitos De vez en cuando ¿Sabes? ¡Hostias! ¡Qué demonios! Esto me ha pegado ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? No sé Pero está todo desierto Literal No hay nadie No entrar Vale No entrar Y está en rojo Por lo que no podemos pasar De... Por aquí Vamos a asegurarnos De todas maneras Pero Necesitas un soldador Iónico Ok Que susto me ha dado el cable Ese Tú me ha puesto El pelo de punta Vale Bidicón Esto simplemente es Nada para comunicarse ¿No? Con sus familiares En la tierra O algo Puerta cerrada Necesitas un soldador Iónico Vale Pues en principio ¿Para qué no vamos a poder hacer mucho? Sebastopol Extraños serán disparados Tal cual ¡Hostias! A ver Claro Estas amiga que te escucha Contacta con la torre ¡Hola! ¿What? Y se aísla Mira Se está cerrando todo ¿Tú? Sí Se ha puesto totalmente hermético todo Vale ¿Esto qué es? Vale Un nuevo generador Vale Vale Terminal de acceso Pues sí Por lo que sé Tenemos que leer Todo lo que venga por aquí ¿Vale? Se acabó lo que se daba Zoe lo siento Pero no necesito que vengas La próxima semana Como ya sabes Se calla aquí el amigo Como ya sabes Para evitar situaciones de pánico Y para evitar situaciones de pánico Deben dejar claro Todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Los mariscales coloniales Están estudiando Los problemas surgidos Perdón Surgidos Surgidos La estación ¿Cómo? Pero Igual está un poco mal traducida Los mariscales coloniales Están estudiando Los problemas surgidos La estación Y les informarán De cualquier novedad Oficina de mariscales Sí, tampoco F ¿No? Me ha dicho Vale ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central Que supervisa Y dirige a los androides amigos De Sixxon En Sebastopol Apolo monitoriza Todas las comunicaciones De la estación Allá donde se encuentre Está usted En buenas manos Sixxon Junto Por el mañana Ok Vale Pues Por el principio Hemos visto este Vale Pues Como primer contacto Yo creo que ha ido bastante bien Así que vamos a guardar por aquí Vamos a ver si no hay ningún enemigo cerca Esperemos que no la verdad Porque se me cogería un poquito el culo Vale Pues lo vamos a quedar justo por aquí Mi gente En este primer capítulo Hemos visto un poco Esta introducción Vale Estamos aquí en la Sebastopol Nos hemos quedado aislados La Bueno No nos recuerda Como se llama la nave De donde hemos venido No sabemos que ha pasado con Taylor No sabemos que ha pasado con Samuels Samuels yo creo que es un robot Sinceramente Porque siempre suele ser así Pero bueno Mi gente Un placer Y ya sabéis Apoyáis muchísimo esta serie Porque en principio A mi me mola bastante De momento ha sido una pequeña introducción De todo lo que se podrá venir Así que Un placer Un buen like En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!